En los últimos días se le ha dado un presupuesto importante a las universidades y el otro tema es que todos los sectores de la sociedad, todos, absolutamente todos están necesitando tener un presupuesto menor porque todos necesitamos salir de la crisis brutal que la Argentina está. Entonces es necesario que todos los sectores comprendan el momento histórico. Ayer lo dijo el presidente bien clarito, ayer el presidente dijo necesitamos tener déficit cero, bajar la inflación para comenzar a crecer y ese camino no se tuerce, más allá de los Massa, de los Kicillof, de la CGT, de la CTA y del elenco estable que hoy se va a movilizar. No importa cuántos sean porque hay millones de estudiantes que comprenden muy bien lo que el gobierno está haciendo. El plan de trabajo será del 24 de marzo, se va a permitir que todos circulen porque va a haber estudiantes, va a haber médicos, va a haber de todas las universidades públicas, además de los movimientos sociales, sindicales, ¿cuál va a ser el temperamento? El temperamento va a ser siempre respetar el protocolo que hemos planteado en el marco del tipo de marcha que encontremos hoy en la calle. ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿Va a coordinar con el ministro Wolf? El plan de trabajo es un plan de trabajo que lo tenemos, es de las fuerzas federales, sino es público, y estamos coordinando con la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el plan de trabajo que esté Anax, Gicillof y Sergio Massa, pensando que estuvieron en el gobierno atendidor y justamente el presupuesto de las universidades estuvo congelado desde 2022? Sí, me parece una falta total y absoluta de responsabilidad, de asumir que el país necesita salir de la crisis permanente en la que ha vivido años, años y años que nos ha llevado a este nivel de pobreza. Entonces, queremos salir de la pobreza, queremos encontrar un camino y lo único que te hacen es bloquearte el camino, pero vamos a seguir adelante, este es un auto sin marcha atrás. Gracias. ¿Creen que van a generar incidentes? Es una marcha compleja. Es una marcha donde muchos intereses se juntan para querer poner en jaque al gobierno. Así que tenemos ciertas precauciones respecto a cuál es el objetivo final. Más allá de estudiantes, de profesores que puedan pedir por su presupuesto, como tantos sectores lo hacen, sabiendo, y yo llamo también a la reflexión, sabiendo que el país entero está en un momento en el que debe de ajustarse para poder salir adelante. Esto también lo saben los profesores y los estudiantes. ¿Te preocupa que hayan filtrado? Es una marcha rara. Hay demasiados intereses que se juntan. Gracias. ¿Tendrá un especial con el presidente? Bueno, se retira, Antonio, entonces, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se va directo a la Casa de Gobierno en lo que va a ser la reunión de gabinete y quizás vaticinio de que pueda hablar con el presidente Javier Meley acerca de lo que va a ser el operativo de seguridad para la marcha universitaria que se va a desarrollar durante la jornada de hoy. Jan, muchas gracias. Hasta luego. Señor Nacho. ¿Cómo va? Bueno, les cuento...